Lo tomaron, lo tomaron. ¿Qué se puede hacer? Bueno, las autoridades competentes solicitaron el apoyo de las autoridades, tanto militares, de la Guardia Nacional, la PEA, y bueno, todos, el ejército, todos en coordinación fueron, se dialogó con ellos, ellos traían mal una información en cuanto a que los abogados que los están asesorando, les dijeron que en el capítulo 8, que el día de hoy, a las 0 horas, iban a permitir la entrada de todos los migrantes. Entonces fueron manipulados indebidamente, o sea, fueron mal informados, entonces ellos se avalancharon sobre el puente, lo tomaron, y lógicamente pues eso es una mala acción, es una mala conducta, no debieron de haber hecho eso. Entonces se actuó de una manera en diálogo, pudieron disuadir en el diálogo para que se retiraran del cuerpo del puente. ¿Cuántos migrantes? Los puentes ya están abiertos. Y ahora los migrantes que están dentro de la mancha de Matamoros, dentro de la competencia, ¿ustedes qué se puede hacer? Se está dialogando, mira, ahorita lo que queremos es ya llevarlos, los que están en la parte de lo que es el parque del río, lo que es el bordo, en la margen del bordo, llevarlos a lo que es la parte del hospital que se cerró, del albergue que está haciendo el gobierno del estado, ahí en el Pumarejo, para que ahí estén esa parte de esos migrantes. Ya no tengamos migrantes cerca de los puentes, que estén organizados acá en este punto. ¿Ha disminuido el número de migrantes? Ya se dialogó, ya se dialogó con ellos, nomás estaban esperando que terminara la cocina. Pero ahorita el delegado dice, yo los quiero mover ya así, sin la cocina. Como quieran los alimentos, los reciben. ¿Ha disminuido el número de migrantes? Sí, sí, bastante. Siguen cruzando en promedio 300 diarios, ya son menos. Los migrantes traemos como alrededor de 1.500, 2.000 migrantes ya en global, todos integrados de todos los refugios que hay y los puntos donde tenemos migrantes. Ahora, el avance de este albergue, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuánto lleva? Ya es un mes lo que lleva de organizarse, nomás faltaba la cocina. Se supone que ya la debieron de haber terminado la cocina, faltan detalles.